Aquí en Colombia tenemos un dicho que dice cuando mortecina no había el gallinazo que comía porque uno piensa pues que ay que cómo hacemos sin el celular y que mire tan horrible que se me quedó el celular en la casa y uno pues pegado a ese aparato, amarrado a ese aparato antiguamente les voy a contar cómo era la comunicación telefónica estos teléfonos se comunican por cuerda entonces uno en la casa tiene un teléfono de estos y le hace así y allá en una central cae una teclita este es el número 78 entonces allá en la central cae el 78 y la persona que está allá, bueno contéstalo y uno le dice vea que si me hace el favor y me comunica con don Sebastián entonces claro, don Sebastián es el número 120 entonces ella coge una clavija y la entierra aquí en el 78 y otra en el 120, ahí hace el puente y uno habla con don Sebastián esa era la manera de comunicarse y en los pueblos uno tenía que esperar iba al citador y le decía vea que esperes llamada a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde timbraban y eso funcionaba de esa manera para una llamada telefónica uno tenía que esperar días y la vida era muy tranquila para venir ahora nosotros desesperados que por qué hace 15 minutos que me hubo en visto que no me contesta que se cayó la llamada que esa empresa si es muy mala uno hoy en día es confundido y la gente se preguntará ay, 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 abuelo y ustedes cómo hacían nada, la vida era muy tranquila uno recibió una llamada cada 8 o cada 15 días y ya, y no había ningún problema tengo miedo tengo miedo ese sistema telefónico funcionaba por cuerdas para una vereda por ejemplo eso iba a una cuerda y se venteaba y cayó una rama encima de la cuerda se quedaba la vereda incomunicada 8 o 15 días y no pasaba nada eso todo se solucionaba gritando de un filo al otro para venir a ver hoy en día cómo estamos de dependientes por ahí sale cada rato en las redes sociales que cuando los teléfonos tenían cuerda nosotros éramos libres y ahora que los teléfonos los cargamos en el bolsillo somos esclavos muy complicado porque lo desentierran a uno en todas partes dice un fulano mija y usted cómo hizo para saber que yo estaba aquí en el motel hablando de estos teléfonos yo me pongo a pensar aquí en Colombia estamos pues que brincamos en una pata que porque llegó la comunicación 5G y la inteligencia artificial que para comunicarnos vea Dios es más sabio que la 5G que la inteligencia artificial que los celulares y que todo porque desde la antigüedad la comunicación con Dios ha sido directa no necesita antena no necesita pagar plan de nada simplemente es disponernos Señor quiero hablar contigo y Él está listo a escuchar como a la vez y él está listo a escuchar Gracias.